Hola amigos, nuevamente con ustedes en la cocina del flaco, hoy tenemos un antojito preparamos chorizos, unos chorizos espectaculares como todas las recetas de la cocina del flaco fácil de preparar, los acompañamos con una papa criolla y vamos a la cocina para que vean lo fácil y lo delicioso que le van a quedar y esperen lo disfruten Ok amigos, entonces los ingredientes son bien sencillos vamos a usar cebolla larga o cebolla de rama o puerro, creo que le llaman en otros sitios vamos a usar sal al gusto, color achiote puede ser, pimienta al gusto, esto es opcional esto es como un humo líquido, opcional le voy a echar un poco ajo en pasta o puede ser ajo entero bien picado tenemos tocino, este tocino probablemente es solamente la grasa sin cuero lo vamos a picar bien y tenemos la carne de cerdo, esta carne de cerdo que no sea muy pulpa, que tenga algo de grasa para que queden chorizos mejores las cantidades no las voy a decir porque realmente no voy a utilizar toda la carne ah y tenemos la tripa, esta tripa también es nueva para mi, primer vez que la voy a usar tengo un plástico, ahora la sacaré, la tengo porque normalmente viene salada entonces estamos sacándole la sal vamos a ver como nos va con esa tripa y básicamente estos son los ingredientes vamos a hacer un chorizo con carne en el procesador la vamos a moler un poco pero no mucho para que entiendan, mucha gente me va a preguntar si son chorizos santarrosanos que es uno de los más clásicos pero no, lo vamos a hacer más sencillo porque es más rápido el santarrosano, se los voy a explicar como es, el que lo quiera hacer básicamente son los mismos ingredientes, solamente que la carne no va molida sino que va a picar en cuadritos entonces comencemos y algo que se me olvidaba es el embudo yo lo hice con una botella preferiblemente con el pico largo pero como ustedes la tengan es práctico porque vamos a hacer unos chorizos caseros igual venden la máquina para poderlos embutir o venden también otras maquinitas pero queremos algo casero para nosotros entonces podemos usar cualquier botella plástica la cortamos y listo, con esto lo vamos a hacer ok, lo primero que vamos a hacer vamos a picar la cebolla muy importante, mucha gente tiene la costumbre de cortar la cebolla y solamente usar esto pero en este caso la cebolla larga, para mí lo que más da sabor es la hoja y entre más hoja tengamos, mejor y este realmente es el toque de los chorizos igual tengo una carne para hacer el barbecue que también solamente las asuno con esta cebolla y la verdad da un gusto especial entonces vamos a empezar a picar la cebolla para después empezar a picar la carne tratamos de picarla lo más pequeña posible para que no es que entro son muy grandes a la hora de embutir o partir el chorizo ok, aquí ya tenemos picada la cebolla muy bien, repito, no digo cantidades vamos a hacerlo, aquí usé un manojo pero en varias partes es diferente hay alrededor de 6 cebollines sino que en otras, pues en mi país es más gruesa más grande entonces yo creo que con esto vamos a tener yo creo que voy a usar la mitad de esta carne solamente y con esto vamos a sazonar ahora vamos a empezar bueno, vamos con las carnes y el tocino ok, entonces vamos a empezar con el tocino vamos a tratar de picarlo lo más pequeño que podamos en cuadritos porque este no va a ir en el procesador no lo vamos a moler entonces tratamos de lo más delgado posible tratar de hacer otro corte para que me quede lo más pequeño posible los cuadritos de grasa y luego de que ya los tengamos así los vamos a picar de esta forma entonces miren, tamaño de los cuadritos realmente bien pequeños y así nos va a facilitar también a la hora de embutir el chorizo ok, aquí ya tenemos picado todo lo que es el tocino ahora reservamos y nos vamos con la carne esto me sobró, yo creo que es demasiado y vamos con la carne como pueden ver esto es una pierna de cerdo esta es como grasosa y vamos a empezarla a partir esta no necesitamos partirla tan pequeña porque como la vamos a meter en el procesador ahora como les digo si quisiéramos hacer chorizo tipo Santa Rosano como les decía, si queremos hacer chorizo Santa Rosano nos toca picar la carne igual que picamos el tocino la verdad que es delicioso en estos días lo voy a hacer a mi me encanta el chorizo Santa Rosano entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir de esta forma y vamos a hacer unas tiras para meterlo al procesador entonces empezamos a cortar las cien tiras y cuadros y así va el procesador recuerden que cuando lo metamos al procesador ya les muestro no lo vamos a dejar que quede tan delgada o sea porque si no quedaría como como una salchicha o algo así queremos el chorizo que se sienta la carne yo les recomiendo que para hacerlo aquí por el video pero me gusta siempre dejar la carne de un día para otro con la cebolla y la sal igual embutidos también no los comemos ahí mismo pero si hay que pasarlo ahora por cocción entonces no nos sazonarían bien entonces tratar de dejarlo de un día para otro o unas horas para que la cebolla haga su efecto nos coja ese sabor ok ya tengo entonces la carne aquí en el procesador lo que vamos a hacer es que la vamos a moler recuerden no muy molida la carne aquí que le eche mucha, vamos a sacar un poco y le vamos a poner por parte, le eche demasiado. Esto ya esta, sacamos esta parte, entonces miren quedo, no quedo tan triturada, y vamos a agregar la otra parte, ya nos quedo lista la carne, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a echarle ya lo que es, a revolverle lo que es el tocino, cebolla, vamos a mezclarla muy bien, vamos a poner unos guantes para ahora que echemos el achiote no quedar untado a las manos, entonces mezclamos muy bien, vamos a agregar de una vez el achiote, el achiote a mucha gente no le gusta echarle porque no le gusta que les quede amarillito, a mi si me gusta, entonces puede ser una opción, puede ser opcional, vamos a agregar una, no mucho ajo, una cucharada pequeña, como les dije puede ser también ajo bien picado, vamos a echar pimienta al gusto, y de esto, esto es opcional, el que no lo quiera no lo he hecho, de hecho el que yo uso que es de mi país es más, me gusta más el sabor, este más o menos, entonces no lo vamos a agregar mucho, los de una cucharada pequeña, pero este es opcional, si lo quieren usar bien si no, perfecto, igual como les digo, la sazón, la sazón la da la cebolla, y vamos a agregar la sal, la sal también, al gusto, más o menos aquí yo tenía dos cucharadas de sal, y seguimos mezclando, y después de que mezclemos vamos a dejar, yo lo voy a dejar en este caso, por ahí una hora, dos horas, lo voy a tapar, y lo voy a dejar para que coja un poquito la cebolla, y empezamos a embutir ya los chorizos, un poquito de sal, hola amigos tuvimos un poco de problemas con el audio, pero vamos a tratar de explicar aquí, lo que cogimos fue que, cogimos la tripa, la ponemos en el envase que les dije, plástico, y cogemos con el cuchillo, o con un palo, lo que ustedes tengan redondo que quepa por el orificio, y empujar, empezar a empujar la carne hacia la tripa, realmente es bastante fácil, y bueno, es un poco de paciencia, la gente le da un poco de jartera hacer esto, pero la verdad no es tan difícil, y vamos empujando la tripa hacia abajo, y vamos dándole espacio, y vamos corriendo, otras personas lo que hacen es que la cortan, y hacen tramos cortos, cortos, entonces miren, ya que amarré el primero, y vamos a seguir amarrando, como les dije, dependiendo del tamaño, y que no queden muy, muy apretados, para que no se nos vayan a explotar, y ahora los vamos a pasar por algo hirviendo durante 10 minutos, para que nos cojan más consistencia, para que aprieten y a la hora de freírlos, no se nos vayan a desbaratar, entonces sigamos sucesivamente, y aquí tenemos el agua hirviendo, vamos a esperar que hierva, y lo vamos a meter ahí, ok, este es el resultado ya después del embutido, entonces lo que comemos es con una aguja, y tratamos de pincharlo un poquito para que le salga el aire, y vamos a meterlos al agua hirviendo, por 10 minutos exactamente, entonces esto nos va a ayudar a que los chorizos nos queden ya compactos, y no se nos vayan a reventar a la hora de freír, entonces vamos a tomar el tiempo de 10 minutos, y vamos a preparar agua con hielo, para después meterlos y parar la cocción, ok, ya pasaron los 10 minutos, y lo que vamos a hacer ahora, es que los vamos a someter aquí a un choque térmico, para frenar la cocción, entonces los vamos a meter en agua con hielo, por unos minutos, minutos, y así ya apenas se enfríen, van a quedar totalmente compactos, tratar de meterlos todos, y los vamos a dejar por unos otros 10 minutos, y después vamos a proceder a separarlos, ok amigos, entonces pasados los 10 minutos, los vamos a sacar de aquí del agua con el hielo que teníamos, y vamos a empezar a separarlos, los que tengan espacio por su casa, o que no tengan problemas de temperatura, entonces los pueden sacar afuera, o hacer una ahumarada, como la leña, y los pueden ahumar, quedan mejor, quedan mucho mejor, yo aquí no tengo espacio, me toca hacerlos así, vamos a los que escurran un poquito, y los vamos a separar, y vamos a empezar a freír uno y a probarlos, ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separarlos, y ya les vamos quitando los hilos, para empezarlos, para ya freírlos, bueno, los que comen chorizo ya saben que lo pueden acompañar con arepita, lo pueden acompañar con plátano, como quieran, en este caso lo vamos a acompañar, porque no tengo arepa en este momento, lo vamos a acompañar con unas papas criollas, entonces miren como quedan, ya los podemos freír, y no vamos a tener ningún problema que nos reviente, entonces recuerden, los que puedan ahumarlos, sería lo mejor, sería excelente, porque quedan de mejor sabor, me gustan bastantes cuando los puede ahumar, ok, entonces ya tenemos el aceite caliente, y vamos a freírlos, y vamos, más o menos la cocción es, vamos a ver el color, que cojan un buen color, por ahí de unos 5 minutos un aceite así como está este, y ahora hizo, está echando mucho, salpicando bastante, porque están un poquito húmedos todavía, pero ya cuando los dejemos secar y estén reposados, ya va a ser menos, este, y podemos intentar también en la air fried, en la freidora de aire, podemos tratar de fritarlos también, que yo creo que van a quedar muy bien, no olviden darle like al video, seguirme, manito arriba, y sus comentarios son bien importantes, para apoyar este canal, ok, este es el resultado final, entonces bueno, la decoración no está muy bien, no tenía ni nuevas papas criollas, no tengo, de hecho son congeladas, son las que consigo aquí, pero miren la presentación del chorizo, y espero les haya gustado este video, es un video muy sencillo realmente, para los que nos gusta cocinar, no todo el mundo tiene la paciencia, para por eso hacer unos chorizos, pero, definitivamente el sabor, es totalmente diferente, y más, que lo hacemos nosotros, con mucho cariño, espero les haya gustado, y no olviden, activar la campanita, y suscribirse los que no lo estén, muchas gracias.